En el marco de este programa de Universidades Populares y del Centro de Formación Profesional Universitaria de nuestra sede que se aprobó en el Consejo Superior, estamos articulando con el Ministerio de Educación de la provincia y con los distintos municipios para poder ofrecer ofertas cortas que impacten directamente en poder acceder a nuevas fuentes laborales y para aquellas que lo tienen poder mejorar su condición de trabajo dentro de esa fuente laboral y por sobre todo las cosas que sean ofertas de alta calidad y gratuita. Y la universidad tenía que mirar esta necesidad del territorio porque siempre hemos mirado el título de grado y posgrado y esto de mirar a otra audiencia que es esta certificación profesional es cumplir en gran parte también esto que se planteaba en la reforma universitaria, 100 años de la reforma universitaria, de que la universidad integrada con el territorio. Es una situación muy dura la que está viviendo toda la provincia de La Rioja, hoy institucionalmente se hace un paso de grandeza y creo que esa es la manera en la que ponemos en vidriera lo que se puede llegar a hacer en conjunto y bueno, lo que todos los riojanos tenemos que hacer. Hace poco tiempo hubo una gran charla con el INTA y la universidad de los pastizales, en fin, todo el tiempo se están trabajando para ver de qué manera se le puede dar una mano grande a toda la gente de las zonas rurales. Cuando quienes trabajamos y apostamos al crecimiento de las comunidades, siempre pensamos y llevamos adelante y entendemos que la educación es fundamental. Nosotros que hoy firmamos un convenio para fortalecer, para capacitar a nuestros jóvenes a nivel nacional, tanto económicamente, los municipios con el fondo sojero y la universidad con la falta de envío de fondos hace peligrar todo esto, ¿cierto? Y las comunidades crecen por la educación y creo que la institucionalidad y la articulación con la universidad y el ministerio es muy importante para nosotros. Pero a pesar de que entendemos que hay una devaluación de esos fondos, lo que nosotros queremos sostener es que no hay una devaluación de lo público, al contrario, hay un fortalecimiento y una jerarquización de lo público y de lo gratuito. ¿Qué es lo que se está cuestionando? Se habla mucho del gasto en lo público como un cuestionamiento a las finanzas públicas y nosotros sabemos y entendemos y resistimos y luchamos para no perder esa condición de lo público, de lo gratuito, de lo inclusivo, de los derechos que hemos logrado los argentinos en el marco de la defensa de la universidad pública en nuestro país.